Hola Luis Jefe 1, primero quiero agradecerte por todo lo que has hecho, gracias por tus parodias, por esos momentos de felicidad que nos has dado, porque en esos momentos tristes de nuestras vidas tú nos sacabas una sonrisa con tus parodias, humor y carisma. Dicho esto, te quiero pedir que no te vayas. Ya sé que no soy nadie para pedírtelo, pero al igual que yo hay muchas personas que te quieren mucho y te aprecian. Sé que la decisión ya está tomada, pero si tú te vas, vas a dejar a todos tus seguidores muy tristes, porque les vas a quitar parte de su infancia que quedaron marcada por tus vídeos. Luis, siempre va a haber haters, personas que odian sin sentido, que no aprecian el trabajo, que solo critican por criticar. Pero Luis, si esto es lo que te apasiona y te gusta, hazlo, porque entre un hater siempre va a haber miles de seguidores. Y a ustedes haters, solo les pregunto algo. ¿Esto es lo que querían? ¿Este era su propósito? ¿Destruir lo que para algunos es felicidad y desaparecerlo? Después de acabar con esto, ¿contra quién irán? ¿Contra mí? ¿Contra canales más grandes o contra quién? Dejen de lastimar a otras personas, nomás porque sí. Porque en ese odio que tienen en su corazón, solo es pura envidia y celos de no poder hacer lo que otras personas hacen. Y Luis jefe uno, si no quieres seguir con este contenido, está bien, es tu decisión, la respeto. Pero por lo menos deja los vídeos para poder seguirlos disfrutando, porque aunque algunas personas lo consideran basura, otras lo consideran oro. Y recalco otra vez, muchas gracias, Luis jefe uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!